Ser padre y madre no tienen el manual de instrucciones y al final el poder compartir y entre todos ir viendo un poco ideas o ver que otros también estaban en esas etapas pues te hacía llevar esa vivencia de una forma mejor. Para mí el hecho de que haya una persona profesional que te hable de sus temas y estar con otras madres, padres no tiene valor, es que sacas muchísima más información de la que puedes sacar en otros sitios. Compartir la paternidad, la maternidad con otras familias, con otros niños en un espacio cómodo para todos, que había un espacio de juego y acompañadas por profesionales tanto para los niños que podían jugar como para nosotros que nos guíasen en las sesiones pues creo que era interesante.